Lo que yo quiero explicar es que la literatura y el cine son lenguajes completamente distintos, es más, completamente opuestos, y que en realidad es una dificultad enorme añadida a lo ya difícil que es de por sí escribir un guión si encima te basas en una novela. Y entonces lo que voy a intentar contar a los alumnos es cómo reflexionar sobre el lenguaje literario frente al cinematográfico, nos da muchas pistas sobre qué es el cine. Hay una tendencia natural que es la caída de la asistencia de los espectadores a las salas. Digamos que hay una parte en la que nuestras costumbres han cambiado, nuestro modo de vida ha cambiado y nuestra forma de ocio también. El cine tiene muchas otras competencias que antes no tenía. Lo que ocurre es que además se suma que estamos en un cambio tecnológico, estamos en el cambio de internet, de las pequeñas y grandes pantallas múltiples de uso individual que tenemos en casa, que tenemos en nuestro móvil, que tenemos en nuestro tablet. El problema no es tanto que la gente vayamos menos al cine en salas tradicional, sino que se está produciendo una especie de monocultivo, que solo vemos muy pocas películas, son las que tienen distribución en España, y España se está convirtiendo en un país poco rentable para el cine internacional, al que llegan cada vez menos películas. Ese es el problema. Lo que yo pienso de la piratería es que no es un método sostenible, es como una economía sumergida, como una economía paralela, un mercado negro que no cotiza, que no genera beneficios, que no genera altas de seguridad social, que es una competencia desleal, a quienes sí tienen unos videoclubs online, en internet, legales y ágiles, que no consiguen prosperar porque tienen esta competencia desleal, que gana muchísimo dinero en contra de lo que la gente cree, pero que impide el desarrollo de la industria del cine. Yo creo que con que se aplicara la ley sería suficiente. La ley no se aplica, qué más da si la ley es dura, es blanda, si hay una nueva ley, si nunca se va a aplicar, es completamente irrelevante. Lo que hace falta es voluntad social de que todos los derechos de todo el mundo, de los espectadores, de los ciudadanos, de los lectores, porque también afecta a la literatura, a la música de los aficionados y también las personas que trabajan en estas industrias sean compatibles. Se trata de una cuestión de que todos los derechos sean compatibles y los unos no pisen los de los otros. ¿Qué ley en concreto consiga eso? Pues en cada país se están utilizando un modelo con bastante más éxito que en España porque en España sencillamente no se aplica ninguna ley.